¡Suscríbete! Raúl, y lo importante es a ver cómo va a estar el tiempo. ¿Cómo va a estar? ¿Va a llover? Y está ahí amagando. ¿Cómo lavar mi ropa? No saquen nomás fuera. Para mí que... ¿Dentro? Para mí que sí. La ropa, si no sabes, se arma un salambié. Pero vamos a hablar de los datos del tiempo. Lo que indica meteorología, tanto para esta jornada como para los próximos días. Ya haciendo un repaso por el pronóstico extendido. 25 grados, la sensación térmica. Hay probabilidad de lluvia que se extiende para la tarde y noche. Esta probabilidad no es muy elevada. Tampoco se prevé lluvias intensas. Sin embargo, a tenerlo en cuenta. El pronóstico extendido nos habla de las siguientes condiciones. Para los próximos días, para el día miércoles, a ver, mitad de semana. ¿Qué es lo que se prevé? Miércoles, jueves, viernes y sábado. Probabilidad de lluvia en lo que resta de la semana. En menor y mayor medida. Máxima de 33 para el miércoles. 34 grados para el día jueves. Hay probabilidad de tormentas eléctricas para el día viernes. Al igual que el día sábado, donde podría estar algo nublado y lluvioso. Es decir, tendremos días pasados por agua, pero la temperatura sigue superando los 30 grados. ¿Cómo se encuentra la cotización de monedas en nuestro país? El dólar para la compra está en baja. 7.220 para la compra. Para la venta, 7.350 guaraníes. El euro para la compra, 7.400 para la venta, 7.900. El peso argentino para la compra, 18 guaraníes. Para la venta, 24. El real para la compra, 1.400 para la venta, 1.480 guaraníes. 7.000 fisherman. 7.000 7.000 8.000 ¡Italia! 8.000 9.000 El 0185-625-000 O al centro del estado Para hacernos llegar tus reportes Recordá que podés hacerlo A través de esta plataforma Y también contactarte con nosotros A través de nuestras redes sociales C9N Paraguay Una gran comunidad Que a través de todos esos reportes Forman también parte de C9N Exactamente ¿Qué se desayuna un 31 de enero Esperando el cobro? No sé, hoy estuvo complicado Estuvo complicado Hace una semanita No sé, yo siento que desde el 15-20 No pasa mucho Así que si tienen algún reporte Del desayuno a esta hora ¿Sobra algo? Pasen Tienen la gana Muchos reportes De hecho ya estaba leyendo En las redes sociales Fíjate, siempre es como un parámetro Las redes de cómo arranca la gente Y está complicado Pero hay una motivación Sí, se cobra al final del día O tal vez antes para el almuerzo Si aparece Ah, no sé Yo lo dudo mucho Pero bueno Pero por ahí te puede dar una sorpresa Este enero ¿Por qué no? Enero ya nos ha sorprendido De muchas maneras Así que vamos a recibir sus reportes Al 856-25-000 Mucha gente que está retornando De sus actividades En este último tramo De enero Luego de las vacaciones Intensas Que muchos tuvieron A principio del año ¿Se descansan las vacaciones? Y vos sabes que el regreso de las vacaciones Tienen un poco Complicado Estresante Complicado Aparte del tráfico Miren lo que es No sé si tenemos ahí algunas imágenes exteriores Empieza a movilizarse más Así que en ese sentido Hablamos de otro ambiente en Asunción Principio de enero Relax total No pasa nada Sin embargo Posteriormente ya la cosa vuelve a normalizarse Totalmente 9 minutos pasaron de las 9 de la mañana 25 grados de la temperatura Está agradable El ambiente Y nosotros empezamos a informar Bueno Algunos mensajes que nos llegan Del WhatsApp Si es que Para ir compartiendo con ustedes Dice esto es Nenbuy Acceso Sur Calle Juana Pabla Carrillo Sería la zona de Paiñú Ya es una pena Porque según dicen Es una familia reconocida de la ciudad Y sería bueno que el canal Venga a verificar eso Únicamente Así únicamente se podrá limpiar Parece A ver Vamos a ver el video y el reporte Basura No sé si tiene Un audio de fondo ¿No? Bueno ¿Dónde? Vamos a escuchar el relato Patio Valdío Que según dicen Que corresponde a la familia Del Valle Está hecho Un lladero De mosquitos Dichos Bueno Esta es la denuncia Que nos están llegando Nos están llegando Varias denuncias De la ciudad De Nenbuy Y esta es una de ellas Estamos observando Que hay muchas malezas El pasto un poco Largo Y también Estamos observando Que tiran Incluso Basura En esta vivienda Que aparentemente Es abandonada Por lo que observamos Exactamente Bueno Reportes también Que tienen que ver Con la indignación Del vecino Porque Estamos hablando De muchos casos De chikungunya Muchos casos De dengue Y otros reportes Y otras circunstancias Que están derivadas De que De la insalubridad Y los patios Valdidos En estas condiciones Entonces Es por eso Que a veces La gente dice Bueno Ya le reclamé Ya le dije las cosas Optan por Escracharlos De alguna manera O tomar una denuncia Pública Que es válido Ojo Es válido Si es que Pueda afectar De alguna manera El sistema De la comunidad Totalmente Y por supuesto También tienen que Recurrir a la instancia Necesaria Que es primeramente A la municipalidad No solamente En esta denuncia Pública Porque además De la denuncia Pública Del escrache También van a pagar Multa Y así van a aprender También El tocando El bolsillo Así la gente Parece que Aprende Exactamente Tenemos más noticias Nos seguimos informando Aquí por C9N Y tenemos que hablar Acerca de los hechos De inseguridad Sol Exactamente Nata Cáceres Con novedades Nata adelante Muchas gracias Sol El saludo a Raúl También para todos Los televidentes Estamos sobre la avenida Acceso Sur Casi 29 de septiembre Lo que sería todavía La ciudad De Villa Liza Límite ya Con la ciudad De Ñembuy Como podrán observar Una avenida Repleta de comercios Que abren prácticamente A toda hora Del día Una zona comercial Muy activa Y tenemos que hablar De este local Que se dedica A la venta De artículos Electrónicos Para teléfonos Celulares Todo tipo De accesorios Y también Algo que se ha vuelto Bastante común Raúl y Sol Últimamente El asalto A estas tiendas Que como anexo Habilitan La boca de cobranzas De diversas Empresas Sabemos que A través de esto Se mueve O por lo menos Ingresa Dinero Constantemente Teniendo en cuenta El flujo de personas Nuevamente Fueron visitados Por delincuentes Quienes a punta De arma de fuego Redujeron a las personas Que estaban En el interior Y en cuestión De minutos Con mucha violencia Con un lenguaje También Bastante fuerte Redujeron a las personas Y se llevaron Dos millones de guaraníes Pero como decía En cuestión De minutos Y según los datos Ya venían realizando Este tipo de asaltos Sobre la calle 29 de septiembre O sea Iban de asalto Tras asalto Según los datos Que se maneja Pero vamos a compartir El testimonio De una de las personas Que estaba En el interior De este local Cuando ocurría El hecho El tema Del asalto A que hora Aproximadamente Ocurrió Fue el viernes A las 11 Más o menos A las 11 De la mañana Por ahí El primero Entró como cliente Normal No me di cuenta De verdad No me percaté Pero el segundo Si ya estaba Al entrar Con su casco Y su mochila Me llamó la atención Le miré Al que entró Detrás Y dije Este es un asalto Me quiere asaltar Algo así Sospechoso Entonces se fue Y cuando empujó Mi vidriera Que estaba Hacia aquelos lados Ahí se activó La alarma Y luego la alarma Empezó a sonar Y este que estaba Frente de mí Ya sacó su arma El otro ingresó Ingresó Acá donde estamos Nosotros Y enseguida Vino hacia la caja Una de las cajas Que tengo acá Y agarró el dinero Y se fue Rápido fue Porque Parece que la alarma Le asustó Empezó fuerte Suena la alarma Y este que estaba Frente de mí Más rápido Luego se fue Empezó a sonar la alarma En un ratito Ya salió Se fue Hacia la moto Y este otro Que llevó el dinero Agarró el dinero Y salió ¿Cuánto por ahí Se llevó? Y dos millones Aproximadamente El trabajo Toda la semana En un ratito En un rato Viste que Red de pago Pues ellos Ahí más dinero Vayan en redes de pago Entonces ellos Le llaman la atención Ahora es la primera vez Que ocurre Esto por eso Ya pusieron Cámara de seguridad ¿O no? No, ya había pasado Ya luego Ya había pasado Casi el mismo sistema Pero hace Dos años por ahí ¿Cómo califica la zona? ¿Es inseguro? Los locales Que están alrededor También ya sufrieron Una visita delincuente No, lo que pasa Que a ellos Le llaman la atención Las bocas de cobranza Eso es lo que pasa Según la policía Estos mismos Ya asaltaron Otros locales Hacia 11 de septiembre Esperando en la mora Y de ahí Pasaron hacia acá Gracias Dale Bueno, ahí está Entonces lo que decía Una de las víctimas Que se encontraba Dentro de este local Sol y Raúl Y como podrán observar En plena Avenida Acceso Sur Una zona Repleta de comercios Que abren a toda hora Y bueno Los delincuentes Ya no le temen A las cámaras De circuitos cerrados Y mucho menos A la alarma Porque este local Contaba inclusive Con alarma Y al momento En el que ingresaron Y forcejearon La especie De blindex Que tiene este local Comenzó a sonar La alarma Eso prácticamente Hizo que actúen De forma más rápida Para huir del sitio Antes de que Lleguen Los agentes policiales Nata Con relación A ese momento No es el botón De pánico Que se activó Sino que La alarma Del local Exactamente La alarma Propia del local Porque tiene un blindex Y forcejeó Y aparentemente Quiso entrar Del otro lado De hacia el lado Donde atienden Las personas Y al forcejear Ese blindex Se activó La alarma Del local Lo que hizo Que comienza A sonar Y por lo tanto Allí Es como que Se asustaron Por así decirlo Pero lo que hizo Fue que actúen Más rápido Para llevarse El dinero En efectivo Y ahora decir Este tipo De circunstancia Nada más Nata Me hablabas De que es una zona Sumamente transitada ¿Ya fueron ellos Víctimas En alguna ocasión? Hace dos años Decían Pero hay que tener En cuenta Ahora el blanco Preferido De los delincuentes Son todos esos locales Que tienen Este tipo De servicios Que es La famosa Boca de cobranza ¿Quieres pagar Algo de tu banco? Venís a este lugar ¿Quieres hacer un giro? Venís a este lugar ¿Quieres pagar tu boleta De ande? Venís a este lugar Práctico Entonces Como es más práctico Porque te queda más cerca Antes que irte Hasta la tienda Mismo Donde retiraste No sé Un electrodoméstico Venir a una boca De cobranza Y pagas Hasta la factura A tu teléfono Eso hace Eso hace que haya Un mayor movimiento De dinero Sol Y Raúl Que ingrese Mayor cantidad De dinero O por lo menos De forma constante Y eso Evidentemente Llama la atención De los delincuentes Y últimamente Están eligiendo Bastante Estos locales Que como anexo Ofrecen El servicio De bocas de cobranza Ya lo sabemos Porque en la farmacia También generalmente Habilitan este servicio Y también son Los blancos Preferidos De los delincuentes ¿Qué primero pidió Este hombre Que ingresó A cara Descubierta? Directamente Ingresó directamente Ya Anunciando Que se trataba De un asalto Y al verle El encargado Que ingresaba Este ya Con el casco puesto Ya sospechó Sus intenciones Cuando le consulta Que quería Ahí le dice Que bueno Que se trata De un asalto Que preparen Todo el dinero Para entregar Simplemente Nada Para mostrar Con estas imágenes De circuito cerrado Porque apelamos También a la solidaridad De la gente Que por ahí Los vio Los reconoce Pueda sumar En la investigación Vemos la imagen De circuito cerrado El cómplice afuera El casco Y en el interior Ahí se ve perfecto No sé si podemos Pausar Y usted me ayudará O no El rostro del sujeto El quepe La característica Una persona robusta Remera oscura Y ahí ingresa Su cómplice Ahí es un poco Más complicado Identificado Obviamente por el casco Pero al primero Se lo ve Pero ahí se lo ve Perfectamente El sujeto Cualquier información Que puedan brindar A las autoridades Es de suma importancia Porque hablamos Hablamos de que esto Ocurrió Simplemente Hace unas horas Insistir que Que bueno Podrían incluso Seguir efectuando Porque por lo general A veces hacen su Turcito de asaltos Una seguidilla de asaltos Y eligen Locales que se ven Vulnerables En este sentido Que están sobre la ruta Y sin ningún Guardia de seguridad Nata Muchas gracias Por este contacto Un abrazo Hasta luego Que va a generar Mucho debate Y que ya está Generando sol Es el estacionamiento Tarifado Como viene el tema Todo lo que refiere A la proyección Porque entiendo Que muy poco Muy pronto Digo bien Entrará en vigencia Estamos ya con Evelyn Trabajando en vivo Que nos va a comentar Los detalles Evelyn como estas Bienvenida Gracias Sol Raúl Como están Exactamente Ya es una cuestión De días Nada más Para que esto Se empiece a implementar En Asunción Y vamos a conocer Los últimos detalles Aquí con el doctor Federico Morales Jefe del gabinete Aquí en la municipalidad De Asunción A quien agradecemos Por supuesto Su tiempo Y estamos todos Ya expectantes A como funcionará Esto Podemos decir doctor Que es algo nuevo Que genera también Mucho debate A nivel ciudadanía Que nos puede comentar Doctor Como último dato Que estén teniendo Con respecto Ya a la implementación Buen día Buen día Y se está trabajando En ese proceso Ya la Junta Aprobó La adenda Del contrato Con lo cual Se formaliza El vínculo Con la empresa Parcín Hay una ordenanza Que también Fue tratado Por la Junta Que tuvo ciertas Modificaciones Y por ende Nosotros aquí En Intendencia Estamos revisando Nuevamente Esas modificaciones Para volver a remitir A la Junta Por otra parte Que va a trabajar Que va a trabajar En el día a día Luego hay un trabajo De señalización De calles De pintura En calles Compras de grúas Cepos La implementación Del software La prueba Del software Toda la estrategia De comunicación La delimitación De zonas Horarios Tarifas Promociones Dentro de eso Las ventajas Para aquellos Que tienen La habilitación De asunción Respecto a Quienes tengan De otros municipios Y después Nosotros Hablando con Los diferentes actores El domingo Conversamos Con un grupo De taxistas Mañana Está marcada Otra reunión Con un grupo También mayor De taxistas De gremios De este sector Ayer también Nos reunimos Con bares Y restaurantes Hablando un poco Del alcance Y las ventajas Que esto significa Para el sector Y así Recibiendo A cada uno De los actores Nos parece fundamental Que la información Llegue de forma completa La implementación Va a ser gradual Y en un plazo De 120 días Para prueba Y luego Ya la implementación Completa A partir de junio De manera gradual Entonces En algunas zonas Y no solamente Estamos hablando Del centro de Asunción Así mismo Centro de Asunción Palacio de Justicia Dentro del centro Está un poco De Mercado 4 Y la zona De la Ande Y también Villa Morra Camino Digamos Hacia el Shopping del Sol Esas son las zonas Que están Ya delimitadas Estamos hablando De unos 9500 lugares En la ciudad Y así como te decía Implementación gradual Y una etapa O un periodo De transición O de aprendizaje Donde ya estaría El sistema puesto Pero en el caso De generar multas No se cobraría ¿Por qué? Porque lo que queremos Es que haya un aprendizaje Una asimilación De las reglas Del servicio Por parte de la ciudadanía Siendo 20 días De aprendizaje Entonces para todos Doctor Posteriormente Cuando yo ya sea general Allí sí ya tendremos Que hacernos cargo En caso de no Estacionar correctamente Así mismo El objetivo Es que Todas estas pruebas Y Esta transición Se dé En un plazo De 120 días Y que el sistema Este ya Totalmente operativo A partir de El mes de junio Pasado de los 120 días Multas no se abonarán Pero sí Ya tenemos que abonar Por nuestro vehículo Estacionado Así mismo Ese es el Objetivo Y en este periodo El desarrollo También de Promociones Queremos Que la ciudadanía Encuentre Un abanico De alternativas De pago Pero también De paquetes Que les permita Que el costo Sea el más reducido Posible Y ahí también Una invitación A todos Los propietarios De vehículos Que residen En Asunción Que son de Asunción Que tienen su vivienda En Asunción Y que Tienen hoy La habilitación En otro municipio Porque Vemos que hay Por lo menos 250 mil A 300 mil Vehículos En esa situación Y esos vehículos Al tener La habilitación De Asunción Van a tener Dos horas Sin recargo Todos los días Y el 50% Del costo A partir De la tercera hora Es decir Es muy importante El beneficio Que esto brinda Al contribuyente Capitalino Hablando de estos paquetes También para el trabajador Habitual Que todos los días Deja su vehículo En el mismo sitio ¿Le conviene acceder A uno de estos paquetes Mensuales O semanales? Allí le va a salir Más barato También Está previsto Que haya paquetes Mensuales Semanales Y de la jornada Completa Pero también Otras promociones Y vemos Que De por sí Esperamos que esto Genere mayor Rotación Y circulación Que va a favorecer A los comercios De la zona Eso también Ayer lo hablábamos Con los dueños De bares Y restaurantes Porque hoy Lo que se da Es que en ciertos espacios Se toma el lugar Por la totalidad Del día Entonces No existe rotación Frente a los comercios A los bares Etcétera Que permita Porque mucha gente Desiste de ir Porque no hay lugar Que también es una situación Y luego Para los que están En turno noche El poder brindarle A los clientes Mayor trazabilidad Y seguridad Porque esto viene Con todo un Acompañamiento De un monitoreo De presencia De vehículos De motocicletas De el consorcio Que va a trabajar En conjunto Con la policía Nacional Para monitorear Toda la zona Tarifable ¿Qué es lo que va a pasar Con nuestros famosos Cuidacoches Que también es un poco El debate Que se genera A nivel ciudadanía Irte a cenar En el centro Habitualmente Era toparte Con los cuidacoches En unos días más ¿Cuál será la situación De estas personas? Bueno Está previsto Que a partir Del censo Que se realizó Y la depuración De perfiles De personas La empresa Haga la incorporación De ellos Al sistema Porque hay Un rol Para ellos Y el contrato Y la oferta técnica Habla de unos 450 lugares Y eso Vemos que Calza bastante bien Con los resultados Del censo Entonces Vemos que hay Una oportunidad No solamente De ordenar El tránsito De que la ciudadanía Tenga opciones Y una tarifa Adecuada Y además De dar Una solución Y una alternativa Social A un colectivo Que hoy está Plenamente En la informalidad Doctor ¿La gente tiene La opción De pagar En el momento Una vez que se va A retirar O cuando estaciona En caso de que no Tenga un paquete Mensual? Bueno Varias formas Se puede pagar De manera Electrónica La empresa Está viendo Los acuerdos Con diferentes Casas de pago Pero también De manera presencial Una vez que termine El servicio En puntos de pago Físico Como tal Entonces Lo que buscamos Es que todas Las alternativas Estén disponibles Inclusive por QR Que va a estar En una columna En cada cuadra Al cargar El número De chapa Ya registre Cuál es el uso Que tuvo Y el monto Que eso implica Es decir Que sea lo más Sencillo posible Efectivamente Hablando Nuevamente De los comerciantes Ellos O algunos Ya tienen Habitualmente Su estacionamiento Eso se va a respetar Doctor Para los clientes Aquellos que son De uso privado Por supuesto Nosotros Hablamos Únicamente De lo que Refiere Al dominio Público Al espacio Público De estacionamiento Zonas Donde Incluso Anteriormente Se estaban Utilizando Como Veredas De plazas Allí En el costado De la catedral Por ejemplo Hasta lugares Donde No está permitido Porque ya dañan Plantas Lo que sería El piso De la vereda También Eso por ejemplo No se estaría Utilizando Eso Nosotros Distinguimos La zona Tarifada Y la zona Controlada Donde Por supuesto En la tarifada Todo Estacionamiento Incorrecto Cae en falta Porque está El espacio Justamente Delimitado Para estacionar De forma tarifada Luego En la zona Controlada Va a estar También Todo Demarcado Pintado Y cualquier Tipo de infracción También va a ser Sancionado Es decir Nosotros esperamos Que haya con esto Un aprendizaje De la ciudadanía En respetar Los espacios Ya sea salidas De cocheras Bocas de calle Franja peatonal Veredas Ni que decir Tanto de vehículos Como de motocicletas Y hablar un poco De estas multas Que inicialmente Estarán De manera Simbólica Porque estaremos Todos aprendiendo Pero posteriormente Doctor ¿De cuántos jornales Por ejemplo Estamos Ahí me Tiene diferentes niveles Sea sanción Leve Y de ahí Digamos La escalera De multas Todo eso Si va a estar En la ordenanza No tengo ahora Los montos Pero son los que Ya de por si Están establecidos Y eso Va a continuar Rigiendo Pero ya abajo En este caso El control La sanción Y ya sea La puesta Del cepo O el retiro Del vehículo Con grúa Importante Entonces Repasar un poco Lo que nos mencionaba Acá el doctor Mora Periodo de aprendizaje Como bien Ya lo estaba Mencionando A partir De los próximos días Finales de febrero Inicio de marzo Estiman que ya Podría iniciar Entonces En algunos lugares Eso significa De manera gradual Sol Raúl Y bueno Por supuesto Que esto sirve Demasiado Para que todos Ya vayamos Teniendo más Conocimiento Acerca de cómo Va a funcionar El estacionamiento Tarifado En Asunción Tranquilidad de la gente Y es importante La aclaración Que hace Evelyn Va a haber un proceso De acomodarnos Y ayornarnos A este nuevo Plan De orden También En el estacionamiento En capital Entonces Va a haber un periodo Como de prueba Esto se va a establecer Las dudas Seguramente Hay cosas Que por ahí Se pueden incluso Todavía acomodar 120 días Es de prueba Así que la gente Va a tener ese tiempo Tanto para los asuncenos Por supuesto Que trabajan Y que obviamente Abonan aquí En capital Como en toda la gente De central Que viene a trabajar Asunción Hay que decir Hay diferentes tarifas En ese sentido Hay una división Y es por eso Importante también Informarse Evelyn Muchísimas gracias Y también A toda la gente De la municipalidad Que en estos casos Nos va comentando Los detalles Muchas gracias A ustedes Hasta luego Bueno Soli Hay que hablar Acerca de este tema Que realmente Conmocionó Desde ayer Y hoy seguimos Con el caso De Villaliza Donde una persona Asesinó a su cuñada A un policía Y yo a otro Y realmente Es penuznante Todo lo que ocurrió El relato Ayer cuando trascendía Raúl No entendía Hasta que punto Podía llegar Esta circunstancia De violencia ¿Verdad? En que momento inició Lastimosamente Un desenlace Que nadie quiere informar Pero así se dio En una comunidad Tan tranquila Como la es Villaliza Lastimosamente Los casos de inseguridad Se dan en todo el país Pero esta circunstancia Y las imágenes de anoche Nos van a acompañar Realmente Impactaban Porque hablamos De En total Tres personas Finalmente fallecidas ¿Verdad? Y dos víctimas De la circunstancia Directamente ¿Verdad? Una persona herida También Exactamente Se habla De un uniformado Quien fue a llevar Un mandamiento Judicial Quiso entregar A esta persona Que perpetró Todo este hecho Él sin embargo Se negó Estaba parapetado En su vivienda Y cuando ingresaron Los agentes policiales Directamente Disparó En la cabeza ¿Qué pasó antes? Sí La mujer Quien hizo la denuncia En Ciudad Mujer Justamente Con relación A la violencia Por la cual Ella estaba Atravesando Le abrió la puerta A los policías Una vez que le abrió La puerta Ingresaron Y cuando ingresaron Según esto El relato De la gente De la policía Nacional El hombre Derramó combustible A los intervinientes Y en un momento dado Cuando le derramó Combustible Y si quisieron Retomar nuevamente Como para ir Junto a él Allí es que Saca su escopeta Y efectúa Los disparos Uno de los disparos Dio en la cabeza De este joven Uniformado Sudoficial De la policía Nacional De tan solo 22 años Imagínate Toda una vida Obviamente Por delante Y esto Hablamos Insistimos Esto después En medio Del procedimiento El medio Del procedimiento Para hacer Cumplir El mandamiento Judicial Que era Exclusión Del hogar Que quiere decir Esto Que le tenían Que sacar De la vivienda A esta persona No es que solamente Entregar El oficio Tenían que sacarle De ahí Porque En instantes Vamos a observar Ese mandamiento Judicial Del juzgado De paz Que vino Y recibió La policía Para aclarar Nada más Raúl La denuncia Se hizo En esa misma Jornada Se hizo Ayer a la mañana O venía Ya de días Previos Se hizo En la jornada A la mañana En Ciudad Mujer Es el lunes Ayer Y de allí Ciudad Mujer Remitió Al juzgado De San Lorenzo Del juzgado De San Lorenzo Vino el mandamiento Pero Tuvieron un error Porque Llevaron primero A la comisaría 24 de San Antonio Y no era La jurisdicción Entonces Tuvieron que enviar Esa nota A los agentes De la comisaría 13 Donde pertenecía La vivienda Claro Todo ese proceso Duró hasta horarios De la noche Y esta es la denuncia La famosa La famosa denuncia Que de alguna manera Desata ¿No? Raúl Todo y desencadena Lo que posteriormente Te ocurrió Este ya es El mandamiento Judicial Vamos a escuchar Primero Para que tengamos En cuenta Vamos a escuchar Lo que decía La vecina Antes Para tratar De contextualizar Porque en base A eso Es este mandamiento Judicial Yo hice la denuncia La mañana De él Por el señor Y Cuanta patrullera Esperamos Y vino una patrullera Por favor Esa que era una persona Muy violenta Agresiva Terroríficamente agresiva La niña se fue llegando En casa Pidiendo socorro Yo me fui a hacer La denuncia En Ciudad Mujer De Ciudad Mujer No fui más a San Lorenzo De San Lorenzo Esto se pudo haber evitado Evitado Por Dios Una patrullera Esperamos En San Antonio 25 minutos 40 minutos Vino la patrullera Nos acompañó Llegamos ahí a la escuela Y nos dijo Que le correspondía A Villa Elisa Y esperamos A ver la patrullera De Villa Elisa Después vino La patrullera De Villa Elisa Vino dos policías Indefensos Golpeados Después le dijimos Ahí adentro está Es un loco Ahí adentro está Es un loco Estaba armado Él sí tenía una escopeta Sí, eso le puso A la niña por su boca A la mañana Y ella se salvó Hoy a la mañana Hoy a la mañana Contundente La última parte Por eso nosotros Insistíamos en que Necesitamos la denuncia En Ciudad Mujer Esto todavía no apareció La denuncia Porque decía En la última parte Ahí está un loco Metido en la pieza Tiene arma Hoy a la mañana Le metió en la boca La escopeta A una niña Realmente son datos Que le debería De haber servido A la policía Claro Para que eso sea Mucho más ágil De hecho Con respecto a este caso Que llevamos Vamos a seguir desglosando Muchos mensajes De la gente también Hablando de este terrible tema Hay una investigación Por supuesto Que inicia a partir De estas circunstancias Del Ministerio Público Llevando a cabo La investigación Y ayer hablaba Justamente María Angélica Acosta Ella es la fiscal Del caso Con respecto a eso Y una persona De sexo femenino Que está con una Aparente herida De arma de fuego Pero a su lado También encontramos Balines Correspondientes Armas de fuego Y también Un arma blanca Entonces Dispuse el traslado Del cuerpo Al amor judicial Para que el día De mañana Se pueda hacer Una buena inspección Y una autopsia Para determinar La causa de muerte Una sola arma Se encontró En la escena No Armas no Encontramos los balines Presumimos que es la cuñada Del supuesto autor Todavía no pudimos ingresar A la otra casa Donde está El otro cuerpo Porque está todavía caliente El lugar Por el tema del incendio Entonces pedimos otra vez Que el personal De los bomberos Vengan acá A hacer el enfriamiento Correspondiente Y retirar el cuerpo La concubina Del supuesto autor Está también acá Está muy No nada Ella no tiene Ninguna lesión física Aparente Denuncias no tenemos La fiscalía No recibimos Ningún tipo de denuncia De ningún tipo De hecho de estas personas No sabemos Bueno lo que decía La fiscal Y ahora si Sol queremos Adentrarnos A lo que es El mandamiento judicial ¿Cuál era el documento Que llevaban estos agentes? Claro Esto es lo que presentaron Para de alguna manera Ingresar a la vivienda Y todo lo posterior Exactamente Vamos a ver Parte de lo que dice Vamos a tratar De desglosar Una parte De este mandamiento Judicial En una parte Dice que es De carácter urgente Incluso en negrita Se resalta Que es de carácter Urgente Para que se pueda hacer La exclusión De esta persona De nombre Hugo En este caso Antonio Montebruno Quien es el autor De este terrible Episodio Dice acá La acción Amerita Protección Urgente De la víctima Instruyase El procedimiento Especial Procedimiento Especial Ahí ya Debería De llamarle La atención A la policía Nacional Acerca de Que es lo que Dice este mandamiento Cuando te pone De carácter urgente De carácter urgente No solamente Una vez Le puso Que es de carácter Urgente Te fijarás Sol que En la primera parte Dice urgente Y después En la última parte Abajo Nuevamente dice A fin de dar Cumplimiento A la medida De protección Dispuesta De carácter Urgente No constantemente Creo que el documento Es bastante específico Con respecto A la urgencia De la medida Que se debe tomar Porque habla Primeramente De la exclusión Del señor Segundamente De la prohibición Del denunciado De acceso Y acercamiento A la víctima Que también está Identificada En el documento Y en el otro punto Habla de la prohibición Del denunciado De molestar Hostigar Amenazar O proferir Improperios Palabras humillantes También A la denunciante Es decir Durante todo el documento Se habla De la característica Y del tenor De la circunstancia Exactamente Esto debería De haber llamado La atención A los agentes Que fueron A intervenir En el hecho Y no queda claro Porque trataron De explicar Desde el comandante Hasta el director General De prevención De la policía Nacional Decía en un momento Dado Que primero Llegaron dos agentes En una patrullera Que cuando ingresaron Fueron rociados Prácticamente Por combustible De parte Del presunto Autor Del hecho Y que en un momento Dado Cuando ocurrió Eso Fueron Llamando A otros A otros Colegas Para que puedan Acercarse Hasta el sitio Para de esa manera Tratar de detener A este hombre Y que cuando Ese segundo Grupo Que se fue En este caso En la patrullera Fueron esos Los que fueron Acribillados Por este Sujeto Pero luego De hablar Y comentarles Como es que En la primera acción De derramamiento De derramamiento De combustible Ya no actuaron Ya no pidieron Tanto refuerzo Y ahí cambia A través La versión Y dice No Esto ocurrió Cuando le derramó Combustible Ellos se quisieron Reponer Y en un momento Dado saca la escopeta Y le dispara Porque estamos Inicialmente Para que se actúe Están las personas Que a causa De la falta De acción Apropiada Pueden ser Víctimas No solamente Y lastimosamente La persona Que la denuncia Es por eso Que las acciones Raúl Deben ser Rápidas Deben ser En el momento Y a ustedes Hay muchas señoras Que seguramente Están del otro lado De la casa Del otro lado De la tele En su casa Diciendo ¿Y con qué garantía Yo ahora Le denuncio A esta persona? Y fíjate Nosotros Hoy a la mañana Estuvimos hablando Con la ministra De la ciudad Mujer Y ella decía Se activaron Todos los protocolos El protocolo Funcionó Y le decimos Nosotros Pero como si funcionó Tu protocolo Hay tres personas Fallecidas Y le decíamos ¿Dónde está la denuncia? Y estamos Averiguando Días después Ya de lo ocurrido Ella todavía No tenía la denuncia Por eso digo ¿Con qué importancia Realmente se toman Las denuncias Entre familiares? Porque nos llenan Insisto Se llenan la boca Hablando de campañas Ni una menos Vamos a accionar Dale Denuncia Animate Involucrate Pero con qué garantías Uno denuncia Que es víctima En su casa De una persona Totalmente trastornada Que como este hombre Puede sacar una escopeta Y te puede matar Te puede matar a vos Le puede matar a la policía Por eso mi indignación Y disculpen Que es mi ex Bruto Sino que Estos casos Se pueden evitar Si esas Famosas Alarmas Esas famosas Acciones Que tanto hablan Realmente Se aplican Queremos dejar De hablar De víctimas De violencia Intrafamiliar De víctimas Colaterales De personas Totalmente desquiciadas Que andan por ahí Haciendo de las suyas Y por qué Hacen de las suyas Porque no hay acciones Como corresponde Que tienen que establecerse Dentro de las políticas Públicas En nuestro país Lastimosamente Estamos hablando De esto Y lastimosamente Estamos insistiendo Esto se puede evitar Claro que se puede evitar Pero qué acciones Tomamos Ahora Yo quiero que escuches Este contacto telefónico Que nosotros Estuvimos Logrando más temprano Con la ministra De Ciudad Mujer Y con qué Seguridad Con qué esperanza Vas a ir a realizar Nuevamente Tu denuncia Escuchen bien Escuchen Este contacto telefónico Y saquen sus Concusiones Estamos con este tema Lamentable Y justamente Es El desenlace De la acción De una parte Del protocolo En este caso Específico Del caso de ayer El proceso De darle seguridad A las mujeres De darle la contención También Y bueno Tuvo este desenlace Justamente Con estos policías También Mis pésames A la familia De las dos partes Y se activó El protocolo En el proceso Estamos recibiendo La información Tenemos que ser prudentes Y no quiero decir Una cosa por otra Justamente Esperando La información Precisa De la comisaría De la fiscalía También Como ustedes saben Nosotros en Ciudad Mujer Contamos con todas Estas instituciones Con quien articulamos Y trabajamos Desde el módulo De violencia En Ciudad Mujer De Villalita Y quiero ser prudente A la hora De darle La información Precisa Pero justamente Ya me informaron Que se activó Justamente El protocolo Y el proceso Cuando tuvimos La visita Y la denuncia De la víctima El protocolo Que tengo Ahora Hasta conocimiento Sobre el caso Es que se hizo El desalojo De esta persona Y fue ahí Donde él no Abcedió A salir De la casa Desconozco Ese proceso De la criatura Por eso les digo Yo estoy pidiendo Toda la información Ahora precisa Con el equipo Multidisciplinario No es fácil Este proceso Nosotros no tenemos La potestad Digamos Jurídica De 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 algunos procesos Ministra El proceso Del protocolo De atención Integral A las víctimas El acompañamiento De la denuncia La comisaría La policía La fiscalía Y la defensoría Cada institución Tiene su rol Por supuesto Que siempre Está la posibilidad De evitar Pero quiero Que entendamos También que Cada situación Es diferente Nos podemos Encontrar Con diferentes Escenarios En este caso La salud mental Es algo Que sale a la luz Que tenemos Que seguir trabajando Y fortaleciendo Lastimosamente Estamos con este caso De feminicidio Y un caso nuevo Donde también Agentes policiales Tuvieron Su consecuencia Negativa Ante la activación Del protocolo Bueno Ante la activación Del protocolo Dice Son Sí Por eso Muy bien Excelente De hecho Que los protocolos Tienen que existir Tienen que existir Para cualquier tipo De circunstancia Que hable De este tipo De escenario Hechos de violencia Que hay Los protocolos Deben existir Ahora ¿Cuán efectivos son? Esa es la pregunta Que nos hacemos ¿Verdad? Simplemente tenemos Este ejemplo Tenemos una mujer Fallecida Un oficial Fallecido Otra mujer Otro oficial Herido Y el supuesto Autor O el autor En realidad De la circunstancia Que también Tomó esta determinación Y lo que llama La atención De este relato Es que ella dice Voy a pedir Informe A la policía nacional A la comisaría Al ministerio público Y ella tiene La precisa Ella es la que Recibió Esa denuncia Que fue Y le dijo La señora Textualmente Este señor Le puso Una escopeta En la boca A una niña Le está pegando A esta mujer La vecina Que acompañó A la mujer A realizar la denuncia Le dijo Todo eso Eso ocurrió Cerca de las 8 10 de la mañana Aproximadamente Que estuvo En Ciudad Mujer De allí Se llevó Esa denuncia Hasta el juzgado De San Lorenzo Tomó toda la tarde Otra vez para ir Hasta la comisaría De San Antonio De la comisaría De San Antonio A Villa Elisa De Villa Elisa Hasta la casa Y allí se produce En desenlace Ahora Se habla de protocolo Todo lindo Todo espectacular Pero hay tres personas Que murieron ¿Dónde queda el protocolo Entonces? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Instalamos este debate Y vamos a leer los mensajes También de la ciudadanía Quizás tomamos Esta postura Que es dentro del contexto Totalmente objetiva Pero también hay una subjetividad Dentro de cada uno De nosotros Porque todos los días Señoras Señores Hablamos de estos casos Hablamos de las estadísticas Hablamos de los números De feminicidio Hablamos de que el año pasado Las denuncias Más elevadas Que rigen Dentro de las estadísticas De la policía nacional Hablan de casos De violencia intrafamiliar Y hablamos de casos En donde las mujeres Son víctimas Donde niños son víctimas Donde madres Tías, primas Sin importar la distinción Hablamos de la violencia Dentro del esquema Y del seno familiar Si estamos hablando De números tan elevados Y estamos hablando De casos como el que ocurrió anoche ¿Qué se está haciendo mal? Nos preguntamos Como ciudadanos Como paraguayos Y como comunicadores Que todos los días Hablamos de estos casos Vamos a recibir Sus reportes también Sol, hablabas de denuncia Ayer nada más Ayer 30 ¿Sabes cuántas denuncias Recibió la policía? ¿Cuántas? 122 ¿De violencia? De violencia familiar A nivel nacional A nivel nacional 120 122 Imagínate Es el número Más alto de todo Está accidente Está de todo Robos Robos, asaltos De todo un poco Todos los ilícitos Pero violencia familiar Lidera 122 denuncias Y esto fue ayer Esto es para que ustedes Dimensionen ¿Por qué nos estamos Plagueando? Porque 122 casos Potables A tener Un desenlace así Si no se actúa Como debe actuarse Ahora me dirán La policía no tiene La cantidad de personal Para realmente Reaccionar Ante todo tipo de denuncias Hay un montón de falencias Que podemos desglosar Una tras otra Pero bueno ¿Qué hacemos? Claro No nos podemos Excusar diciendo Que no tenemos Nosotros policía Que solamente Llevamos el mandamiento Judicial Que le tenemos Que entregar Nada más No, no tiene Que quedar en eso Porque ¿De qué te sirve? Eso decían Los agentes policiales Ellos solamente Van a llevar El oficio Y dejar Y notificar A la persona ¿Y qué pasa? ¿Le van a dejar Otra vez ahí adentro? Por eso decimos Quedan como números Muy fríos Hablar así Nada más Y ahí estamos mirando Estamos mirando Justamente Este resumen De los casos De los números De ayer De ayer Ayer 30 Dimensionen Esto es De ayer Como decimos Este tema Va a seguir dando Que hablar Nosotros estamos Con todo un equipo Con varios equipos Dándole seguimiento A este hecho Pero queríamos Traer al tapete Las circunstancias Porque caso contrario Volvemos a hablar De un número frívolo Frío Un caso más Y esto no es así Hay una familia Enlutada Una comunidad Totalmente Destrozada Por estas circunstancias ¿Sabes lo que vibra Un escenario Como este? Y lastimosamente Filas policiales Uniformados Que también No formarán Parte más De su servicio La comunidad Una familia Detrás destrozada Es decir Son muchas aristas Que analizamos A partir de un hecho Que insistimos Y lo vamos a resaltar Se pudo evitar En instantes Vamos a tocar Más informaciones Acerca de este tema Lo último Que se tiene Es que se encontró Aparentemente El arma homicida La escopeta Ya vamos a estar Con todos los detalles Nuevamente Con este caso Que realmente Indigna Y causa Mucha conmoción Ya volvemos Presten mucha atención A esta noticia Porque vamos a hablar Acerca de una beba Que quedó intoxicada ¿Saben de qué? Por consumo de marihuana Así como escucharon Esto ocurrió En Pedro Juan Caballero Una beba De tan solo 10 meses De edad Fue trasladada Hasta el hospital regional De Pedro Juan Caballero Por sus padres Tras una supuesta Intoxicación Debido a una A marihuana Según lo que dicen Pero luego De unas pruebas Realizadas Se confirmó Que se trataba De la droga Cabe destacar Que los padres También dieron positivo A la misma prueba Y se retiraron De lugar A pesar de que La infante Estaba en estado De observación Tras comprobarse Mejor dicho El resultado De toxicología Según la dirección Del hospital Se presume Que los propios padres Habrían proveído La sustancia A su hija Una locura Esto Las autoridades Del hospital Ya dieron aviso Al ministerio De defensa Pública Nosotros encontramos Una paciente Con alteración Del sensorio De 10 meses De tiempo Verá Justamente Por esa sospecha Que tuvieron Los médicos De la urgencia De inmediato Fueron tomadas Las muestras Necesarias De sangre Donde El test Arrojó Presencia THC Verá Te he traído Canabinol En sangre De la paciente Y no hay mucho Que hablar En ese sentido Evidentemente Los padres Como responsables Estaban teniendo Alguna actitud No correspondiente Delante del niño Y lastimosamente Eso tuvo Algún efecto Sobre la criatura Verá Lastimosamente Eso se dio aviso A la defensoría Y también A la comisaría Solamente Que los padres Se dieron en la fuga Con la criatura Entonces eso Ya queda A cargo Del ministerio Público Para que actúe De oficio Ayer Trascendí En las imágenes De circuito Cerrado Una persona Con actitud Sospechosa En el mercado Número 4 Hay que decir Que tiempo atrás Se había registrado Un gran incendio Provocado En ese punto Por eso Estas cosas Sin duda Llaman mucho La atención Este sujeto Que aparece Vestido Con la prenda De vestir Shorts Zapatillas Que abre Tres medidores De la ANDE Cada uno Enciende Como un fósforo Posteriormente Se marcha Llama mucho La atención El último siniestro Provocado en el mercado Había sido Responsabilidad De un pirómano Y había dejado Realmente A muchos Trabajadores Afectados No sé si tenemos En instantes Vamos a compartir La entrevista Con los directivos Del mercado Cuatro Hoy por hoy Se busca Identificarlo Y por supuesto Tomar las medidas Estamos observando En imágenes La escopeta Que utilizó El hombre Para acabar Con la vida De su cuñada Con un policía Y también Herir A otro Agente Policial Y se presume Sol también Que él Se autoeliminó Con Esta escopeta Con esta misma arma Bueno Ahí vemos Imágenes que corresponden A un procedimiento Que se desarrolló Obviamente En la mañana de hoy Dando seguimiento A lo ocurrido Anoche En la localidad De Villa Elisa Efectivos llegaron Hasta ese punto Entre los escombros También Porque hay que decir Que el incendio registrado También ha dejado Un montón de Vestigios Y secuelas Pero esto era Lo más trascendente E importante Dentro de Obviamente Si bien La investigación Prácticamente Está cerrada Se tienen que juntar Todos los elementos Exactamente Se tiene que ver Que se utilizó Esta escopeta Para acabar Con la vida De la mujer Su cuñada Y también El arma Que utilizó Para acabar Con la vida Del policía Y también Como él Se autoeliminó O se quedó Inmolado En el fuego En el fuego Vamos a ver Que es lo que arroja Porque se va a estar Haciendo la autopsia En la morgue judicial Están Los tres cuerpos Y esta mañana Se constituyeron allí En la morgue Los uniformados De alto rango Estamos hablando Del comandante Subcomandante Director general Todos ellos Fueron para poder Presenciar la autopsia Con respecto A este último punto Raúl Lo que mencionabas El proceso Que se lleva a cargo Ahora En la morgue judicial Entendemos que Las novedades Se van a tener Durante el transcurso De las horas O esto se va a dar En los próximos días En el transcurso De las horas De más Ya tendrían Resultados Acerca de que tipo De armas Utilizó Se va a precisar El calibre Porque Al lado De la mujer Que falleció Se encontró También un arma Blanca Y con sangre Y es por eso Que van a realizar La inspección Del cuerpo Para saber Si efectivamente Acabó con la vida De esta mujer Con escopeta O con arma Blanca Recordando que La mujer estaba Al lado de la vivienda No estaba Dentro Utilizó una escalera Este hombre Para pasar Del otro lado De la vivienda Y cuando llegó allí Es que acabó Con la vida De esta mujer Primero disparó Contra los policías Después subió Una escalera Pasó del otro lado Y ahí recién Acabó con la vida De la mujer Después Él volvió Y allí Presuntamente Él se auto Eliminó Prendió fuego A la casa O sea Es desgarrador Y terrible Hablar de este caso Que insistimos Minuto a minuto Va generando más Información y actualización Que tendremos Con un equipo en vivo Que lindo Me gusta este tema Si Muy lindo Que es Fonseca No si me gusta Me gusta Los temas de Fonseca 0185625000 Reporta esta hora Movimiento bastante Interesante En la costanera De Asunción Jornada agradable 27 Yo hasta Esta temperatura 27 30 grados Hasta ahí Gracias Da gusto Quedate ahí Fue ya medio complicado Bueno Mucha información Que seguimos compartiendo De hecho Trabajo en vivo Y en directo Si Se encuentra ya Blanca López Con nosotros Para seguir hablando Acerca de esta Situación terrible Que sucedió En Villa Elisa Blanca ¿Cómo te va? Buenos días Nuevamente compañeros Y bueno Estamos ya Con el jefe Del departamento De homicidios De la policía nacional Para echar Un poquito De luz A este caso Que en principio No se tenían Muy seguro Los nombres Vamos a hacer Un recuento ¿Quién es La pareja De Homicida Y posterior Víctima también Angélica Armua Fretes Sería la denunciante Del caso De violencia Intrafamiliar ¿Quién fallece? La concuñada Flora Elizabeth Rolón Ferreira De 40 años Que vivía Al lado De la casa Ella sería La esposa Del hermano De la señora Angélica Armua El victimario Sería Hugo Antonio Montebruno De 54 años Quien también Disparó Contra el suboficial Ayudante Líder De Jesús Fabián Ramírez Vera Con el arma Que ya fue Encontrada Entre los escombros Posterior Al incendio Que también Se produjo En la casa Donde Ocurría Este crimen Se hablaba Se hablaba De tentativa De feminicidio Y acá hay dos cosas Que se tienen que aclarar Una La denuncia Que se hizo En Ciudad Mujer En algún momento Hablaba De la presencia De un arma De fuego Y esto Atendiendo A que En la orden Que tenía que entregar La policía En la casa La orden de exclusión A Hugo Antonio Montebruno No indicaba Peligrosidad De este sujeto Por lo cual Era el cumplimiento De una tarea Habitual Que hace la policía De entregar Órdenes De exclusión En casos De violencia Intrafamiliar Dos Eh ¿Por qué Es asesinada Flora Elizabeth Rolón Ferreira Y cuándo Empieza Por eso es que Queremos hablar Al comisario Principal Luis López ¿Cuál sería El trasfondo De toda esta Horrenda historia Que termina Que con el homicidio De la concuñada Y de un efectivo De la policía Nacional Ciertamente En el transcurso De ayer a la mañana Según las informaciones Que nosotros Estamos manejando Hasta el momento Que el victimario Hoy también fallecido Eh Tentaría Tentaría Ella Él En este caso Manosear A su hijastra Hija de la esposa Entonces Con esa circunstancia Esta niña Recurre A una persona Mayor de edad Vecina Del lugar Y van Hasta Ciudad Mujer A radicar La denuncia Correspondiente Tipo Las 10 30 De ayer A la mañana ¿Habrían ido Con Flora Elizabeth Tenemos entendido Tenemos entendido Que también Fue acompañado Por otra persona Y también La hoy fallecida Flora En esas circunstancias Revisaron la denuncia Correspondiente Posterior En el transcurso De la tarde Cuando la madre Ya salió Del trabajo Fue Gestionó Las órdenes Correspondientes Ante el juzgado Y ya Posterior Tipo Las 17 18 Horas Llega A la comisaría jurisdiccional Específicamente A la comisaría De San Antonio Que no era La jurisdicción Correspondiente Para realizar La exclusión Del lugar De esta persona Ciertamente Llegan Efectivos De la comisaría 13 Villa Liza También Con apoyo De la gente De la comisaría 24 Para realizar Sin embargo Al llegar En el lugar Al abrir La puerta Ya fueron recibidos Por esta persona Por Montebruno Derramando En este caso Combustible Tanto a la esposa Como al efectivo Policial En ese momento Retroceden Ellos Y ahí se Produce El disparo En la parte Frontal De la cara Del sud Oficial Y posteriormente Eso va A la casa Vecina Donde se encuentra La señora Flora Y también La ejecuta Ella Es decir Que esa ejecución De la señora Flora Que aparentemente Se habría querido Defender Con un arma Blanca Es ya Una suerte De venganza Por la denuncia Que hacían Por el hecho De abuso sexual Probablemente Esa sería La circunstancia Probablemente Eso justamente Nosotros En el transcurso De la mañana Ya tenemos Efectivo También en Ciudad Mujer A los efectos De tener acceso A la denuncia Ya radicada Para tener En forma Más objetiva En que se radicó Ciertamente La denuncia Si en la denuncia Mismo Se expresaban La peligrosidad Que tenía Esta persona Si tenía Consigo Armas de fuego Todas estas circunstancias En el transcurso De la mañana Vamos a tener Todo posterior A la entrada De los cuerpos A los familiares Comisario Tengo entendido Que usted Pudo hablar Con el efectivo Policial Sobreviviente O los sobrevivientes Porque cuatro En total Llegaron De la 13 Y de la Comisaría De San Antonio Ellos Le refirieron Que en algún momento La señora Angélica Le manifestó Que Hugo Montebruno Podía tener Armas de fuego De hecho Que todavía No pudimos Hablar con el Herido Hasta el momento Pero porque Está siendo asistido Por los psicólogos De la institución Seguramente Con el transcurrir Del día Cuando el estado De shock También pase Esa persona Ese personal policial Vamos a poder Conversar con él Más tranquilamente Aquí se encuentran Ya familiares Del victimario De la señora Flora Del suboficial Asimismo Ya se encuentran Los familiares De los fallecidos Ya en espera De la entrega De los cuerpos Se está procediendo En este momento Entonces A la autopsia Estamos aguardando La presencia Del juez Con su actuario A lo después De comenzar el procedimiento Todavía no empezó Todavía no empezó ¿Qué fiscal es la fiscal? María Angélica Acosta La fiscal de Villa Lisa ¿Qué reportes tiene De la escena del crimen Donde se encontró Ya la escopeta? Ciertamente Se hizo el limpiado Prácticamente De la escena del crimen Se encontró El arma de fuego Utilizado Ya criminalística Ya lo tiene En su poder En resguardo Como parte De la evidencia De este horrendo hecho Gracias comisario Luis López Comisario principal Jefe de homicidios Que nos puso Un poquito más En situación El por qué Se inician Todos estos procedimientos Tanto de la familia Aparentemente Por el hecho En sí No podemos hablar De feminicidio Por lo menos Hasta el momento Sino de un caso De homicidio Y posterior suicidio ¿Por qué? Porque estábamos hablando De la concuñada Y con quien Él mantenía Una relación Era con Angélica Almoha Madre de la menor de edad Que le denunció A Hugo Antonio Montebruno De 54 años Así vamos comprendiendo Un poquito más Compañeros ¿Qué es lo que pasaba ayer? ¿Y a qué hora Empieza todo? El reporte entonces Desde la morgue judicial A esta hora Todos los avances De un caso Insistimos Terrible Que deja finalmente Tres personas fallecidas Dos víctimas Y una persona herida Que bueno Es muy clave Dentro de todo el proceso De la investigación También Así que Vamos a estar dándole Seguimiento Gracias Blanca Hasta luego Bueno Lo que decía En este caso El El de homicidio López El comisario López Con relación A la cronología De los hechos Más adelante Podemos escucharlo A Carlos Benítez Ahora para reiterar Nada más La fotografía Ya de las personas Que fallecieron Y también Del presunto autor O sea que ya autor Ahora Podríamos decir Ahí se ven Las tres fotografías Que vamos a compartir Con ustedes Finalmente Los protagonistas De un hecho Terrible Por un lado Identificamos A Hugo Antonio Montebruno Venegas Autónombre De entiendo 53 años Raúl El que vemos A un costado De la imagen En el medio Lastimosamente Una de las víctimas Flora Elizabeth Rolón Ferreira Por otra parte Este joven Personal De la policía Nacional ¿Cuántos años Raúl 22 Líder Jesús Fabián Ramírez Vera Hace dos años Que regresó De la escuela Sudoficiales De la policía Nacional Y estaba En la comisaría 13 Y de esa manera Terminó Su corta carrera Tristísimo Al servicio De la patria Tristísimo Tristísimo El caso Tenemos una entrevista Entiendo Si Para compartir Con ustedes Lo que mencionaba Carlos Meñez Aproximadamente Como a las 16 30 O 4 y media De la tarde Un juzgado De paz De San Lorenzo Emite ese oficio En donde Ordena Digamos La exclusión Del señor Hugo Montebruno De ese sitio De ese domicilio Entonces Pasado ese horario Y teniendo a mano Ese oficio La persona En este caso Angélica María Armoa Es la que Lleva ese documento Hasta la comisaría 24 De San Antonio Atendiendo De que El incidente En este caso Ocurrió En Villa Elisa Por eso Esta señora Luego más adelante Indica al personal policial Que la dirección Que se Que se Bueno Cielo despejado 10 de la mañana 29 minutos 0985 625 000 Estamos recibiendo Sus whatsapps Reportes ciudadanos Desde diferentes puntos Del país Y agradecemos eso La compañía De todas las mañanas En nuestro caso Con Raúl Acompañándonos Estos días Y así también Déjenos desearles Una pronta recuperación A nuestros compañeros Que están ahí Recuperándose De cuadritos Está difícil Hay que cuidarse mucho Hay que cuidarse mucho Hay que limpiar Las viviendas Hay que denunciar A los vecinos Puercos También Ya que me sumo a eso Así que mucha fuerza A los compañeros Estamos compartiendo También con ustedes Hoy Muchos reportes Y muchas imágenes Que vamos a ir desarrollando También en este Exactamente Ayer cuando sucedía Esto de Villa Elisa Sol También ocurría Algo similar En Fernando de la Mora Vamos a ver Esta vez De nuevo Hablamos de violencia Intrafamiliar Si Un hombre que amenazó Con matar a su hija A su esposa Logró llamar A la comisaría segunda Y de esta manera Llegaban Fíjate acá El operativo Que desplegaron Para ir hasta el lugar Varios agentes Especializados Fueron para intervenir Y atrapar al hombre Vamos a escuchar El momento que llegaba Estamos grabando El momento del operativo Grupo táctico De la FOP Se encuentra en el lugar No tiene arma Está gritando Que no tiene arma Levanta la mano arriba Acostate La mano a la cabeza Tu mano a la cabeza Está asegurado Está asegurado Está asegurado Manda la nuca Manda la nuca Que uno se acerque Uno nomás se acerque De esposarle Tranquilo Tranquilo Seguimos más Las instrucciones De los oficiales Ahí ya está Asegurado Asegurado el sujeto ¿Por qué no se hizo Algo similar En Viña Elisa? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que En qué se equivocaron? Hacemos un paralelismo Hacemos un paralelismo En ambos casos Esta vez actuaron rápido La que llama Es la hija De la familia La hija del matrimonio Rápidamente se da Este procedimiento Afortunadamente Con todos los mecanismos Y lo que pasó Fue bastante particular Entiendo que el hombre Se tira del segundo piso Raúl ¿No? Sí Y ahí se fractura Él Y por eso no pudo escapar Porque la intención De él Era escapar Pero sin embargo No lo pudo hacer Yo creo que así Deberían de ir a actuar Cuando hay un hecho De violencia De esta secundaria Cuando te dicen Que es urgente Que vayan En un operativo especial Claro Deberían de ir De esta manera Claro Para evitar desenlaces fatales Como el que ocurrió En Villa Elisa Vamos a escuchar Lo que decía El comisario Acosta Con relación A lo sucedido Es una pareja De 42 años Próximamente De edad Ambas personas Con hijos Ya uno mayor de edad Y dos que eran menores de edad Estaba la familia completa Creo que el señor Tiene restricción De acercarse a la casa Pero fue recibido Por la familia En este lugar Aparentemente Estaban conversando Tranquilamente Y luego Comenzó la discusión Con algún problema Ahí el señor Según manifiesta Una de las hijas Se apoderó De un arma de fuego Amenazó Con suicidarse Y también amenazó A su familia Intervino El personal policial De la comisaría segunda Y de las fuerzas especiales De la FOP Rodeamos la casa Y posteriormente El señor Decidió lanzarse Del segundo piso Por la parte Posterior De su casa Todo el hecho Fue comunicado A la fiscal De turno La fiscal Sandra Fariña Quien dispuso La detención De esta persona Fue asistido Por bomberos voluntarios Por paramédicos De emergencias médicas Trasladado Ya en una ambulancia Bajo segura custodia Hasta el hospital Tenemos encantado Un revólver Calibre 38 Esta persona Detenida ¿Cuenta con algún Tipo de antecedente? En el ámbito Familiar Por denuncias Ya por parte De su esposa Si tiene antecedentes Lo que decía El comisario Acosta Con relación A este hecho Realmente Una noche fatídica El que se vivió En el área central En Villaliza Y también En Fernando de la Morazón Exactamente Cambiamos de tema Porque lo veníamos adelantando Hoy en el inicio De nuestro servicio informativo A partir de la fecha Vacunas bivalentes Para el COVID-19 Una nueva etapa En cuanto a lo que establece El Ministerio de Salud Y los detalles Ya le damos paso A Fernanda Chamorro Que se suma Fernanda Bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo les va compañeros? El saludo también Para todos los televidentes Mucha atención Porque sabemos De hecho Teniendo en cuenta Las últimas campañas De vacunación Que hay mucha gente Que ya estaba expectante De las dosis anuales Contra el coronavirus Que se van a estar aplicando En nuestro país Por eso es que ya estamos aquí En compañía de la doctora Soraya Araya Ella es pediatra infectóloga Del área del departamento De docencia Investigación Aquí del programa ampliado De inmunizaciones En donde nos encontramos Bueno doctora Antes que nada Buen día Y queremos saber un poco También en qué consisten Estas dosis anuales Buen día ¿Qué tal? Bueno Han llegado 100.200 dosis El día viernes Que ya fueron distribuidas A las 18 regiones sanitarias Estas regiones sanitarias Entregan las vacunas A los servicios vacunatorios La gente pueda tener acceso A los servicios vacunatorios A través del listado De la página web De vacunate.gov Y bueno Esta vacuna Es una vacuna De la plataforma ARN mensajero En cuanto a su formulación Tiene incorporada La cepa original Más la variante Omicron Lo cual le brinda Una mayor protección Contra esta variante Esta vacuna Se considera Como una vacuna De refuerzo Es una única dosis De refuerzo Que se aplica A las personas De 18 años Y más Por vía intramuscular Y esta vacuna Uno tiene que reunir El requisito De que hayan Transcurrido Al menos Cuatro meses De haber recibido Su esquema primario O seis meses De haber recibido Alguna de las dosis De refuerzo Eso le quería consultar Doctora Hay mucha gente Que se puso Por ejemplo La primera dosis La segunda Ahí completó el esquema ¿Verdad? Y se puso la tercera Pero ya no se puso Una cuarta Igual se va a poder Poner esta vacuna Sí Las personas Que han recibido Su dosis de refuerzo Su tercera dosis Y que ya han Transcurrido seis meses De esa tercera dosis Pueden tener acceso A esta vacuna Vivalente Esta es una vacuna Que según los trabajos De investigación De fase dos Tres Es una vacuna Segura En cuanto a los posibles Eventos adversos Que se pueden presentar Están dolor muscular Dolor de cabeza Un poquito de dolor Articular En algunos casos Un poquito de síntomas O signos locales En el sitio de aplicación Y es lo que Vamos a tener También visible El lineamiento técnico En la página web Del Ministerio de Salud Por si quieren saber Más respecto a la vacuna ¿Son seguras? Es lo que mucha gente Se pregunta ¿Estas vacunas Fueron probadas? ¿Están comprobadas? Bueno, son vacunas Autorizadas para uso De emergencia Fueron autorizadas El 31 de agosto Por la FDA Para los Estados Unidos También fue autorizada Por las agencias Regulatorias de Chile Reino Unido Canadá España también Paraguay ahora Lo está utilizando Y según los trabajos De investigación Los eventos adversos Fueron más bien En su mayoría Leves Si se describe Pero con una frecuencia Muy baja Y rara Algunos casos De pericarditis Algunos casos De miocarditis Pero hay que aclarar Que en estos casos Es una miocarditis Más bien Que por lo general Es leve Que responde bien Al tratamiento Con ibuprofeno Por 4 a 6 semanas Generalmente Se suele dar Entre el cuarto día Al día 15 o 21 Posterior a la aplicación De la vacuna Y que si presenta Algún síntoma Sugerente Deben consultar Con su médico cabecera Pero es Muy poco frecuente En el caso De las embarazadas ¿Se pueden aplicar Esta vacuna Vivalente? Bueno Esta vacuna Se puede aplicar A las personas De 18 años Y más Y a las personas Embarazadas Aquellas que hayan Completado Al menos las 12 semanas De gestación Y en el caso De los niños ¿Cómo va a ser El refuerzo anual De ellos? Bueno Para niños Esta vacuna Vivalente Del laboratorio Moderna Biotech Aún no va a ser Utilizada Esta es para 18 años Y más Para los niños Se tiene La vacuna Pfizer pediátrica Que se está aplicando A la franja De niños De 5 a 11 años De edad El 31 de octubre Del año 2022 El comité técnico Asesor de inmunizaciones Autorizó Las dosis De refuerzos Para la franja Tarea De 5 años Y más Ahora hablando Justamente Doctora De los niños Hay una campaña De sarampión También que se va Reforzando Teniendo en cuenta Un caso Que tengo entendido Se dio Incluso en el interior Del país Le agradezco Que haya hecho Su comentario Bueno Paraguay Tuvo su último Caso de sarampión En el año 1998 Después de un Periodo largo Sin casos La pandemia COVID-19 Descendió Las coberturas De vacunación De varios países En el año 2022 5 países Estuvieron Casos de sarampión Argentina Brasil Estados Unidos Entre ellos Y este año Se notificó Un caso Confirmado De sarampión En nuestro país En la región De Itapúa Es importante Que todos los niños Tengan su esquema De vacunación Contra el sarampión Al día La primera dosis De la vacuna Se aplica A los 12 meses De vida Según nuestro Calendario regular La segunda dosis Se aplicaba A partir de los 4 años De edad Pero Hay una modificación En el calendario regular De vacunación De nuestro país Esto queremos mencionar A partir del 1 de febrero Todos los niños De 18 meses Y más Ya pueden recibir Su segunda dosis La vacuna Contra el sarampión Excelente Bueno entonces Para tener en cuenta Estas informaciones Aquí Que nos da La doctora Soraya Araya Lo que tiene que ver Con la vacunación Ya las dosis Anuales Que se van a aplicar De COVID-19 A partir de este año 2023 Ya lo explicaba Absolutamente Todo bien clarito La doctora Soraya Araya Y también Esta modificación En lo que tiene que ver En esta campaña Tan importante De vacunación Contra el sarampión Que vienen haciendo Desde el Ministerio De Salud Y el programa Ampliado De inmunizaciones Así que gracias Doctora Por estos datos Y ya para que la gente Tengan cuenta Lo que tiene que ver Con estas dosis De refuerzo anual Contra coronavirus Se encuentran disponibles En los vacunatorios Del Ministerio De Salud Lo que se busca Con esto es Lograr Ya que para la temporada De invierno Se inmuniza Una gran cantidad De personas Compañeros Muchas gracias Fer De esta manera Fernanda Chamorro Brindándonos Todos los detalles Acerca De las vacunas Que se estarán Aplicando Contra el COVID-19 Y también Contra el sarampión